Dios les bendiga hermanos y amigos, en este video estaré compartiendo con ustedes los acordes de una alabanza que se titula inexplicable o también la conocen con el nombre de que tiene tu espíritu y hay muchas versiones como se pueden tocar esta alabanza, pero yo la voy a tocar con un cover que subió este hermano que les dejo el nombre acá que se llama Denitcher Paul y es una versión como la canta él y así la voy a cantar yo también, así se las voy a compartir y los acordes se los voy a dejar acá, esta alabanza solamente está en tres acordes que son re, sol y la, lo vamos a tocar en re, el primer acorde, re, el segundo acorde es sol y el tercer acorde es la y la vamos a ir tocando en ese orden y se las voy a enseñar como, como tocarla de una manera que no sea tan complicada para que se la puedan aprender fácil y en la mano izquierda vamos a ir haciendo re, ese re y en la mano derecha también vamos a ir haciendo un re al mismo tiempo, vamos a ir cambiando los acordes cuando hagamos el sol con las dos manos vamos a ir haciendo el mismo acorde, luego pasamos a la y cuando hagamos los acordes con la mano derecha vamos a ir haciendo por ejemplo un re este re lo vamos a hacer así con estos tres dedos y este segundo dedo lo vamos a bajar aquí ok, el re es este pero este dedo lo vamos a bajar acá y vamos a ir jugando con las notas para que se nos escuche la alabanza un poco llena para no ir haciendo esto vamos a ir metiendo por ejemplo en este acorde que es re vamos a bajar el dedo acá y vamos a ir jugando con las notas con los acordes en re cuando hagamos el acorde de sol vamos a usar también esta esta nota que está aquí tenemos sol y bajamos el dedo solamente aquí y también vamos a ir jugando con este acorde para que se nos escuche la alabanza más llena y más bonita cuando hagamos el acorde de la vamos a hacer la y este dedo lo vamos a bajar en esta nota ok, tenemos ahí la y este dedo lo vamos a bajar aquí y lo mismo vamos a ir jugando en la mano izquierda vamos a hacer los acordes normales re sol y la solamente en la mano derecha vamos a ir haciendo este re sol ok entonces la alabanza empieza de esta manera empieza así en el re que tiene tu espíritu que cuando me tocas me haces temblar y crees tu presencia que al manifestarse tengo que llorar y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar y es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar y ya entra esta parte que dice no te puedo mirar ni te puedo tocar no ha llegado el momento y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás pero vuelvo y te siento y cuando me toca con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo y cuando me toca con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo entra en la otra parte que dice que hay en tu interior que sientes por mí dime cómo me amas que misterio existe que a mis duras pruebas conviertes en calma yo sé que a tu presencia toda la tierra toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma y cuando me toca con tu santo espíritu con tu santo espíritu me das la bonanza luego entra otra vez esta parte que dice no te puedo mirar ni te puedo tocar no ha llegado el momento te siento y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás pero vuelvo y te siento y se vuelve y se vuelve a repetir otra vez no te puedo mirar ni te puedo tocar no ha llegado el momento y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás pero vuelvo y te siento y cuando me toca con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo otra vez se repite esta parte y cuando me tocas ya para terminar con tu santo espíritu lloro, canto y aquí vamos a pasar a sol tiemblo y vamos a caer a re y eso sería todo hermanos y amigos Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video el próximo video Gracias por ver el video